Muy bien, el placer de escucharlo, agradeciendo la deferencia en cuanto a la producción, también por tratar de acercar este diálogo con usted, como para que nos dé a conocer sobre este lanzamiento de esta importante campaña. Así es, ayer hemos lanzado una campaña de esclarecimiento sobre lo que ha sido el último acuerdo salarial que han firmado los gremios estatales, pero que tiene que ver con la escala salarial docente de la provincia, sobre todo también mostrándole a los compañeros por qué el Sadov no estaba de acuerdo, nos parecía completamente insuficiente. El básico aumentó un porcentaje mínimo que no tiene ninguna referencia con todo lo que viene aumentando los precios con respecto a la inflación, el impacto del transporte que había sido muy fuerte, y con respecto al mínimo, nosotros teníamos un mínimo salarial garantizado de 425.000 pesos y pasa a 462.000. Con una simple cuenta, todos vemos que se ha aumentado solamente 37.000 pesos, con lo que, como digo, reitero, han aumentado los precios, el costo del transporte, y con dos cargos seguimos quedando por debajo de la línea de la pobreza. La verdad que es insostenible lo que venimos viviendo, 70% de las cifras es negro. La verdad que por donde se lo mire la situación salarial docente es crítica. Claro. Bueno, el objetivo también es, Mario, visitar algunos establecimientos escolares, los docentes que sepan de qué se trata esta campaña. Sí, así es, es acercarnos a la sala de profesores, estar a la par de los compañeros, explicándolo y también asesorándonos, tomando las problemáticas que tengan distintas muchas veces a los salariales porque a veces se abandona la mirada del resto de las condiciones de trabajo, no se tiene en cuenta que nuestra salud la ponemos en juego todos los días cuando entramos a los colegios, y pudiendo ver qué podemos hacer también desde esa otra mirada, porque lo salarial obviamente es urgente e importante, pero el resto de las condiciones también, ¿no? Claro. Bueno, ¿van a recorrer establecimientos públicos y privados o soy profesor? Los establecimientos privados. Los privados. Nosotros representamos a todos los docentes privados. Hay una consulta que el otro día venimos a través del chat de Todo Pasa. A ver, ¿qué pasa, y valga la redundancia, qué pasa con el incremento de las cuotas en los colegios privados? El problema hoy es que no hay un acuerdo entre lo que es la Comisión de Aranceles, que forma parte del Estado junto con las Cámaras de Empleadoras, por lo cual hasta se ha judicializado el tema del aumento de cuotas, y hoy no hay una regla clara para todos, ¿no? Nosotros venimos bregando siempre por el diálogo, porque hasta en este tema, que no es competencia propia del sindicato, puedan acercarse las partes y llevar respuestas, porque la medida que las ecuaciones económicas de los colegios se equilibran, también es un beneficio para el docente, sin perder de vista la situación también dramática que están viviendo las familias en su economía doméstica, ¿no? Con lo cual, la verdad que urge que haya diálogo, que las mesas sean permanentes, pero lamentablemente no está sucediendo eso. Claro. Y en cuanto a los planteos de negociaciones salariales, recordemos que el gobierno ha puesto fecha para el mes de agosto, ha puesto mes, todavía no hay fecha, pero sí van a volver a reunirse las partes de los gremios con los planteos, justamente, de hablar sobre la actualidad del sector. Sí, la verdad que esperamos que para agosto realmente se tenga una mirada completamente distinta, sobre todo en cuanto a los valores, que se siga reduciendo la brecha entre lo que está en blanco y lo que está en negro en el salario, y que desaparezca la diferencia con el segundo cargo, ¿no? Hay que respetar la normativa vigente de igual tarea por igual remuneración que un principio constitucional. Bueno, uno siempre, cuando se abre una nueva etapa de negociación, espera que desde las autoridades ejecutivas tengan en cuenta eso y no se aten al equilibrio fiscal propuesto desde Nación a cualquier costo humano, ya que todos los trabajadores estamos precarizados, ¿no? Hoy hablamos de asalariados que estamos por debajo de la línea, ¿no? ¿Ves? Ya, totalmente. Bueno, profesor, ahí escuchando sus planteos, muchísimas gracias por este tiempo, y bueno, lo invitamos para los próximos días sentarse en nuestro Libi y poder ir explicando un poco mejor, explayándonos un poco mejor sobre este lanzamiento de esta campaña. Si Dios quiere, así será, y muchas gracias siempre por el espacio.